¡Las Patrón en Español! ¡La Banana! ¡Yam! 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 ¡Cómo que está! ¡Yam! 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 ¡Es tan rica! ¡Qué rica! ¡Qué placer! ¡Tan jugosa y dulce! ¡Sí! ¡Fruta yo quiero! ¡Y la elijo! ¡Y la elijo! ¡Qué rica! ¡Qué placer! ¡Tan jugosa y dulce! ¡Sí! ¡Más fruta para mí! ¡Sí! ¡Oh! La banana ñam 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 es tan rica La naranja ñam 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 La naranja ñam 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 es tan rica Come fresa ñam 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 Come fresa ñam 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 es tan rica Que rica que placer tan jugosa y dulce si Fruta yo quiero y la elijo y la elijo Que rica que placer tan jugosa y dulce si Más fruta para mi si Más fruta para mi si Música Es tan rica Música 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 Música